Imagínense que vamos a fingir una pelea, una super pelea entre nosotras Que nos odiamos, que no lo soportamos y que yo me quiero ir de coloridas Que ya no la soporto más y me voy ¿Saben qué? Estoy cansada de ustedes, de verdad, estoy cansada Y yo ya no soporto más a ninguna de ustedes Estoy harta de este team de las coloridas de todo, ya no quiero ni grabar Así que si este video llega a 300.000 likes Vamos a empezar con la guerra de bromas definitivas contra las coloridas Y esta cámara sí que pesa, por eso estoy temblando Pero 300.000 likes y se vienen las bromas Yo les dije, les dije que tenemos las bromas preparadas, Nando y yo para ellas Que van a sufrir mucho Hola coloridos, sean todos bienvenidos a un video divertido Lleno de magia y color Lleno de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Oigan chicas y coloridos El video de hoy es súper especial Porque amanecí con ganas de hacer bromitas De hecho, queremos demostrarles a los maestros de las bromas Que también sabemos hacer muy buenas bromas Y para eso hay que practicar Y practicar Así que vamos a empezar a hacer muchas bromas Para volvernos las reinas de las bromas Un rival A ver, entrale, entrale, entrale Yo la verdad estoy un poquito nerviosa Porque, ay, no sé Mía, cuéntales por qué estamos tan misteriosas Oigan, nosotros ya hemos hecho algunas bromitas a los aventureros Pero la de hoy va a ser la más épica de todas Yo no respondo para esta locura Imagínense que vamos a fingir una pelea Una súper pelea entre nosotras Que nos odiamos Que no lo soportamos Y que yo me quiero ir de coloridas Que ya no lo soporto más y me voy Eso sí es de Cánceres Eso suena muy fuerte Y tiene que salir perfecta Que no sospechen absolutamente nada Así que tenemos que actuar mejor dicho Así que toca tener un cómplice Que nuestro cómplice estrella es Yamil Hay que llamarlo Sí, 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 sí Hola, Yamil ¿Avelas con Lila? Hola Hola, Lila ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú cómo vas? Bien Súper bien Aquí apuntan la rompida Sin yo la aventura Ay, genial ¿Será que te puedes apartar un momentico Y ahí para decirte algo súper importante? Me tengo que alejar de eso Obvio Ya, ya entiendo Por qué no me acuerdo Tú ya sabes Qué tipo de llamadas son estas Será maligno, eso sí lo sé Bueno, es algo un poco difícil Que nos tienes que ayudar Pero hagamos algo Dejemos el trato en dos hamburguesas Qué ofertón Pues, realmente no me voy a negar ¿Sí? Pero, pero ustedes saben que sí Si hay un premio para esto Pero no sé si dos hamburguesas Está bien Necesito primero que me cuenten Qué es lo que tienen en mente A eso se le llama estrategia Yamil Lo que pasa es que vamos a fingir con las chicas Que nos vamos a pelear Y queremos ver cómo van a reaccionar los chicos Entonces, pues, necesitamos tu ayuda Ok, pero, o sea, ¿qué tipo de llamadas necesitan? ¿Como tipo de cámaras escondidas o algo así? Sí, necesitamos, porfa, que pongas las cámaras Así como que no se den cuenta Donde están unos GoPro estarían bien Exacto Para grabar toda la reacción perfectamente Y voy a disfrutarlo Bueno, o sea, ahorita me quedé inclusivo Porque pues, como te digo Ya vamos a empezar a grabar Deberíamos, hechos Toca ya cuando ustedes estén aquí Ok, bueno, no te preocupes Nosotros hacemos lo mejor que podamos Pero, pero, escuchen Lo que ustedes tienen que hacer Es fingir que van a venir aquí Para grabar un video Para tener la cosa perfecta Y de esconder cámaras En varios En todos los pisos Y en todos los lugares ¿Sí? Ok, dale Entonces, ¿entonces trato hecho? Ok, tenémoslo en Tres con dos de burgueta Y un helado Está bien, está bien Ok Sabe, Karen Ya las dejo Porque muchas veces Bueno Chao Chao Nos avisa, chao Adiós Adiós Bueno Ahora Yami nos va a avisar Cuando podemos ir Así que ahora Esperar Toca poner las cámaras Entonces, nosotras mismas Bueno ¿Listo? Sí, preparado Poder colorido Unos momentos después Unos centímetros más tarde Lila, tienes que decirle a Yami Que ya llegamos Para que baje Y le explicamos Cómo es la broma Ok Oye, yo voy a más cuidar Porque acá cargando la loc Tengo muchos nervios ¿Por qué? ¿Qué tal que nos descubran? Tenemos que alinear Nuestros chakras Para no reírnos Esto va a ser La actuación de la vida Ahora nos llevamos súper bien Nos pasamos riendo Todo el día Y ahorita A gritar y a pelear Tranquila Estamos por desatar El poder del color Ay, me escribió Yamit Sí Dice que va a bajar Las cámaras espías Para que cada una La coloque Ok Que Yolo y Nando Están en la habitación De Yolo Jugada Y que no se puede demorar Porque tiene que ir a la casa de cracks A grabar un video Ok, ok, ok Bueno, toca rapidito entonces Yo creo que deberíamos Ir a la sala de edición Para que nos escuchen Entonces gritar Exacto Sí, sí, sí Eso me ocurrió una idea ¿Qué tal si subimos Con la excusa De que vamos a grabar En el cuarto de Mariana Un video De un maquillaje colorido Y así pues decimos Que no tenemos donde grabar En el apartamento colorido ¿Sí? De acuerdo Me parece súper bien Y creo que deberíamos colocar Las cámaras escondidas Allá arriba Que alguna de ustedes Coloque una En la sala de edición Sony Tú puedes entrar Al cuarto de Yolo Como Y colocas una ahí En el cuarto Y yo pongo una Así que apunta Hacia las escaleras Ok Ok, ok ¡Cállate! Hola chicas Hola chicas Sí, por favor Cuéntenme rápidamente ¿Qué hay que hacer? Porque tengo afán Ahorita vamos a ir a grabar Un video Y no, me puedo demorar mucho Ok Bueno, bueno Mira Vamos a subir Al segundo piso Como si fuéramos a grabar Una supuesta intro Para empezar la broma Y vamos a inventar Cosas negativas Que hoy no son mentiras De cada una Para fingir que estamos peleando Porque no nos aguantamos más Exacto Y para ponerle Como más picante A la situación Yo voy a decir Que no aguanto más Que me voy Que me voy Y de coloridas A gritar Y que me voy Entonces Te apuesto a que no la viste venir Chicas, no sé Estaba muy fuerte La broma está demasiado fuerte Aparte ustedes se aman Qué loco Así es No sé, no sé, no sé O sea, creo que va a estar Demasiado fuerte Pero me muero de las ganas Por ver esa reacción De los muchachos Entonces Yo voy a tratar De no demorarme Y venir aquí A hacer la intro, ¿vale? Ay, yo tengo que concentrarme Muy bien Para hacerlo muy bien Como vaco Si les conté Que hice un disfraz Le hice un disfraz Lo recuerdo Como si hubiera sido hoy A ver, bebecito Te vas a ver muy bonito A ver ¿Cómo? Ay, esto es tan lindo Listo Muy lindo Pero, Poli Eso fue ayer Poli siendo Poli El rosa fuerte Bueno, chicas Pero entonces ya tenemos las cámaras ¿Vamos? ¿Sí? Sí, chicas Yo voy a tratar de no demorarme Entonces vayan poniendo las cámaras Listo, dale, listo Vemos ahorita Ay, sí Yo me quedo para ver si Mariana y Fantasia Sí, sí, sí Pendiente, Poli No te distraigas Vamos, vamos Música de atraco Hola, chicos Hola ¿Cómo están? Bien Es la propia iglesia, el sabor El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Es que tenemos que grabar acá afueritas Para ver si pueden hacer un poquito de silencio Es que ahorita estaba gritando No, no estaba gritando Un poquito Será el ruido de la construcción Estaba cortando No me digas eso cuando estamos tan juntos Bueno, porque no viste como me morí Bueno, entonces Dale Las agradezco, ¿sí? Ok, sí Ay, qué cuadro tan lindo Listo Chao Y ese es el cuadro de la rosa de pantalón Ay, está hermoso Genial, gracias Bueno Chao Gracias Yo les aviso cuando puedan hablar Ok Wow, eso fue muy rápido, Scooby Bueno, aquí llegaron las coloridas espías Sí Bueno, lo bueno es que por el tiempo estamos súper bien Estamos esperando a Yami Pero Nando y yo le están jugando Y pueden pasar horas y horas jugando Sí, es cierto Y además, Mariana me contó que ella y Panda se fueron al supermercado Así que hasta la noche es que llegan Así que tenemos suficiente tiempo Hola, chicas Perdón por la demora Hola, muy gracias Doctor, salí súper rápido a la casa de cráteres Pero ya ¿Ya pusieron las cámaras? Sí, sí, sí Ya las pusimos Ok, vamos Chicas, ¿por qué se tardaron tanto? Ya tenemos que empezar el video, apúrense Ok Soni, hagamos esta vez la intratuito, ¿vale? Lista, Dani Lila, cambiemos de lugar porque te pones más alto No, no quiero, Poli Siempre me toca en el centro y me acosarán al centro Pero es que se ve visualmente mejor No quiero Poli, si quieres, cambiemos No, no, ya, ya, yo me quedo acá O sea, no es por cambiarlo O sea, no es por cambiarlo Es porque se ve mejor No es por caprichosa No es por caprichosa Poli, no es siempre lo que tú quieras O sea, cambiemos Si no quieres, pues no te va a rogar ¿Qué tal? Bueno, chicas, por favor, concentradas Que vamos a grabar, ¿listo? Grabando audio, grabando video Acción Hola, caloridos Sean todos bienvenidos A un video divertido Mi mía, tú siempre me interrumpes Poli dijo Que ella y yo hacíamos el saludo Corta, ya corta Están como discutiendo Ay, no trae, chicas Bueno, sí, repita Listo, grabando Hola, caloridos Sean todos bienvenidos A un video divertido Lleno de magia y color No, pero falta sacar el maquillaje Pero porque no lo sacaste antes Sí, no, no, perdón Ahora la gente va a decir Que no lo sacamos Así como en los iPhones Como no sacamos el maquillaje Ay, pero ya es mi culpa La próxima entrega Su maquillaje O sea, traigan su maquillaje Si no les gusta Pues traigan su maquillaje Pero Sonny Igual el maquillaje lo tienes tú Concéntrate Porque tenías que sacarlo antes Yami, pero tú también Tienes que decirles a ellas Que traigan maquillaje Porque si yo no hubiera traído Entonces ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Bueno, pues lo tienes tú Y lo tienes que sacar antes Ya, punto ¿Ok? Listo Hola, caloridos Sean todos bienvenidos A un video divertido Lleno de magia y color ¿Por qué siempre eres tan distraída? Pero desde todo mi maquillaje Perdón, perdón, perdón Solo es maquillaje Perdón, o sea Perdón, perdón Mira Siempre eres distraída Siempre 3312 Tenemos un 3312 Poli, no es el hecho del maquillaje Es que siempre eres distraída Nunca sabes qué hacer Siempre llegas tarde O sea Y es un otro mundo Sí, Poli Es verdad Y además en el apartamento Todo el tiempo es súper distraída Si no hubiera sido por mí El otro día casi quema el apartamento Con una olla que dejaste ahí La dejas aquí achicharrando Como por tres horas ¿Sabes cómo se pasa en la vida? No, acabaste ya con toda la loza Que tenemos en la casa Aparte, Poli Siempre te comes el postre Y no dejas nada Para después del almuerzo Al menos yo me meto Con la comida ajena De sal de las personas Sí Lila, es verdad Yo a veces ni siquiera puedo almorzar Te comes mi comida O sea, no puedo dejar el plato Descuidado un segundo Porque ya te comí el almuerzo Sí, o sea Tienes que tener más cuidado con eso Porque, o sea Tú no eres tan egoísta Es pensar que todas tenemos que comer O sea El pan es de todas La carne es de todas Todas de todas O sea, ahora toda la comida es tuya No Ey, bueno, chicas Ya no más Ya no más ¿Vamos a grabar o no? Porque tengo un montón de cosas que hacer Sí, ya me tienes razón Fue que pena No, es que pierden demasiado tiempo ¿Vamos o no? Sí, ya tú Tú llegó a la radio Sí, es que hay maquillaje Pero puerta Bien Ay, chicas Basta No, y aparte, chicas Está súper oscuro Ya se fue la luz y todo Me toca prender la luz y cambiarla Uy, qué cambio Yo a mí, pero Hay que prevenir eso O sea, nosotros no podemos controlar el clima Pero sí pueden controlar el tiempo Tienes mucha razón Llevan un montón de tiempo peleando, ¿ok? Grabando ¿Listo? Grabando Bueno, amigo Tú lo pediste Bueno, colorido El reto de hoy consiste en que cada una se va a maquillar dependiendo del estilo de cada una Lila, se te olvidó decir que es con el color, la gama de color del pelo de cada uno Ay, mira, qué fastidio mía que siempre me interrumpe, yo sé lo que tengo que decir, ¿bueno? Me tienes cansada Pero si sabes lo que tienes que decir, ¿por qué no lo tienes? Porque no me ha dejado terminar la... Continúen Oye, pero tienes que aprender a decir las cosas, no siempre tienes que estar gritando Estoy cansada de que estoy gritando todo el tiempo Sí, sí Aprende decir las cosas con delicadeza, ¿bueno? Sí, Lila, todo el tiempo estás gritando, me interrumpe las meditaciones, no me digas No aspiraré paz Ay, mira, tú te la estás ocupando los vasos, lleno de tus hierbas, tus cosas que me tienen cansada Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Porque es que todo está lleno de matas y cosas de esas Y además eres súper casona con el orden, todo el tiempo, todo súper cuadrícula Uno ya no está en paz Ay, bueno, ¿tú qué hablas? Miren de las 10 de la mañana Y no dejas ni siquiera dormir Ay, sí, todo el tiempo es cantando, cantando O sea, uno quiere descansar Quien se para a las 5 de la mañana cantando O sea, ¿qué te pasa, mía? No necesito más De verdad, a mí me toca ponerme a dismalas porque ya es que es muy fastidioso Aparte, tú eres ormo O sea, eres demasiado desorganizada Sí, siempre encuentro cucos, brasieres, pantalones, todo el día Oigan, ya ¿saben qué? Estoy cansada de ustedes De verdad, estoy cansada Y yo ya no soporto más a ninguno de ustedes Estoy harta de este team de las coloridas de todo Ya no quiero ni grabar Ya, mi, ya, deja de grabar, por favor Confestame, les vamos a dar todas de tiza ¿Sabías? Ey, ey, ¿qué pasa? ¿Estamos escuchando gritos de hace rato? Sí, yo pensé que estaban grabando un video o algo Sí, sí, es que estamos intentando grabar un video Pero es que no se puede Porque ellas todo el tiempo quejándose, todo el tiempo interrumpiéndose, gritando Ay, ¿tú qué hablas? Todo el tiempo es una canción De verdad, parece que es una mamá regañanos todo el tiempo por todo O sea, cualquier cosa ya no se regañan nosotros Sí ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? De verdad, ya no estamos cansadas No podemos Cansar, cansar No podemos Pero es que este tipo de cosas siempre pasan en los tis O sea, de tanto verse tan bien uno se puede saturar y todo Pero es algo que pasa Tiene que arreglarse, son problemas de convivencia No, de verdad, sí hay problemas fuertes de convivencia entre nosotros Yo ya no aguanto más, de verdad, este apartamento está, pero terrible Fué, cuécuto ¿Por qué? ¿Está terrible? Por favor, es una desorganizada. O sea, mi culpa solamente. Sí, sí. O sea, la verdad, las cosas son unas cochinas. Yo me siento bien. Pero amiguita, pero no estás loca. No, no, pero o sea, yo tengo que... A ver, no se peleen, ¿qué pasa? No, o sea, yo tengo que tomar en un vaso que huele feo porque a Poli no le gusta lavar los vasos. Bueno, me toca tomarme en un vaso de hierba porque está con su meditación y sus hierbas. O sea, hay como 30 vasos y decides que coger el de la meditación. No pudiste inventar algo menos vergonzoso. Mía, estoy cansada, entiendo, ya no puedo dormir. Pero es prueba margen de un lobo todo el tiempo. O sea, ¿qué te pasa? O sea, no solamente eso, sino que esa cantadera a las 11, a las 5 de la mañana, entonces también tienes que descansar. Y tus ascensiones en un lado, en el otro, los cucos por un lado. No, mía, ya. ¿En serio? Es cierto, eso sí. Yo también siento eso. Lo mejor es morar, ¿no? Yo no sé nada de mujeres ni nada de eso. No, pero... No la pasas cantando en la madrugada, o sea, tienen que... ¿Yo no? ¿En serio? O sea, ¿es en serio lo que tú me estás diciendo? Si quieres, son mal manos. No sé, o sea, si ellas lo están diciendo todas. Mira, ¿sabes qué? Yo no aguanto más. O sea, yo he intentado, de verdad, dar lo mejor de mí para este equipo, pero yo siento que ya no pertenezco a ti, así que yo me voy. ¡Ay! ¡Dramaqueen.com! Fue un placer conocerte. ¿Puedes conseguir hacer a peli naranja? ¡Cállate! No lo diré de mala forma, que sí. Y ellos dijeron eso porque... Puede ser, ¿no? Como si no miras más peli naranja en el segundo. Sí, hay más peli naranja que puede ser parte de este team. Bueno, pues sí, cocina hacia vos, no me interesa. ¿Cómo te voy entonces? No, pero no estén gritando al calcio. No griten al calcio. ¡No me grites! Ya, o sea, yo, o sea, si quieres que se vaya. ¿Sí? No hay que rogarme nada. No, es que son problemas que van a pasar y están pasando. O sea, hay que arreglar las cosas. ¡Es muy tarde! ¡Nora! Yo no puedo creer en serio que tú no seas capaz de defenderme. Además, yo pensé que eras mi amigo en serio. Ay, bueno, espera, a mí, a mí, a mi brazalete. ¿Mi brazalete? Toma, toma tu brazalete. ¿Quieres tu brazalete? ¿Lo quieres? ¿Qué te pasa? Yolos, mira esa bracería. Dile algo. ¡Uy! Alguien que me abra la puerta, por favor. Alguien que me abra la puerta hasta que me voy ya. ¿Cómo así? ¿No puedes abrirla sola? No, porque estás cerrada con Jan. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya, alguien por favor que me abra la puerta. No, no, mía, pero, o sea, quédate un rato. ¿Vamos a hablar? No, no, yo no tengo nada de que hablar. De verdad, yo no quiero estar nada. ¿Van a echar a la basura todo lo que has logrado tan rápido? Ella fue la vez que lo echaron a la basura, no fui yo. A cualquiera se le puede pintar el pelo de naranja. Sí. Se tiene que atacar, sí. ¿Cuándo es porque tú no vives con ella? Mía, no sé, o sea, creo que esta es una oportunidad bastante grande como para echarlo todo a la basura, porque sí. No, pero no, yo no. Y ya, o sea, de verdad, controla tu corazón, mía. La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. Mía. Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. ¡Uy! ¡Uy! ¡La broma! La broma. La broma. La broma. ¡No resumimos ayer! ¡Oh, no resumimos! Por favor, dígame si no merezco un Oscar por esa actuación. No merecemos un Oscar. No me gustó eso. ¡Oh, ya cayeron! Ay, sí, no me gustó decir eso. ¡No, de las cosas mentiras! Todo es mentira. Todo es mentira. ¿Nando, qué pasó? No, se pasaron, se pasaron Maravillosa jugada Ya vi otra vez tú, ¿hasta cuándo? Es en serio, o sea, tenían rato Tenían como 10 minutos grabando falso Yo lo siento, pero Vamos a superar las bromas, seremos las reinas De las bromas ¿Qué? ¿Estás retándome? Venga, queda, calabar No, ya no saben lo que les espera Tenemos algo preparado mucho peor que esto Seguimos esperando Sí, sigue esperando A ver, nos vemos Dame acá, dame acá Dame acá la cámara esa Que no venga mal acá No quiere pasar al final Eh, chicos, no, se pasaron las coloridas En serio, o sea, me quedé en shock Cuando estaban peleando y todo Y ahora, no, se mamaron En serio, en serio que se pasaron Así que si este video llega a 300.000 likes Vamos a empezar Con la guerra de bromas definitivas Contra las coloridas Y esta cámara sí que pesa, ¿eh? Porque por eso estoy temblando, pero 300.000 likes y se vienen las bromas, ¿eh? Yo les dije, ¿eh? Les dije que tenemos las bromas preparadas Nando y yo para ellas Que van a sufrir mucho Bravo, este sí es mi ídolo Ni merga, ¿eh? Toma, toma tu cámara, ¿eh? Toma tu cámara, estúpida Estamos acá Me la van a pagar Y tú también, Yoni Escuchamos todos Nos la estamos esperando No, escuchamos todos Mira, te lloraste Te lloraste Te lloraste Yo a ustedes nos lloró los ojos Sí, yo a ti Toma de tus cuchos Y ahora, ¿qué es eso? No, no, no Mira, ¿qué son los cucos? ¡Ay! ¡Ay, pantaletas! ¡Búsquenlo en Google! ¡Las pantaletas! ¡Diolín! Ay, dígame, si es uno que va demasiado buenísimo Esa fue muy, creo que sí, mi broma favorita ¡Muy bien, mira! Épica Y con el toque, poder colorido ¡Woo! 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 La cara de Yoli fue lo máximo Y Nando estaba como... Pero ¿saben qué es mejor que la cara de Yoli y Nando? No me digas, no me digas ¡El sorteo! ¡Woo! 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 Recortemos a los chicos los cuatro pasos que hay Son cuatro súper sencillos pasos El primero es suscribirse a nuestro canal Coloridas Y activar la campanita de notificaciones El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de dieta El tercero es seguirnos en nuestras cuatro cuentas de Instagram El cuarto es irnos a comentar el hashtag Coloridas En nuestros posts de sorteo Y enviarnos a nuestros niños La evidencia de que hicieron todos los pasos Recuerden que el sorteo termina el 15 de octubre Y los ganadores van a estar anunciados en un video Que vamos a estar haciendo aquí en el canal de Coloridas ¡Woohoo! ¡Sí! Muchas gracias por vernos Nos encantan hacer bromas Así que si tú dirás tan ris Suscríbete al canal de Color Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor Si quieres vernos de nuevo Dale un like hasta este video Y colorín, colorín ¡En este video tengo a su fin! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!